Mis miedos y mis batallas locales. Aquellos estudiosos que decía antes, los que ya te ponen la etiqueta, pues tú de conciencia crítica, tú de roca-roba, tú de no sé qué, y van etiquetando para un poco intentar decirnos unos a otros. Yo a eso me parece bien, yo me encuentro cómodo con, por ejemplo, con esa etiqueta, pero me importa tres tepilos que sea así. Es lo que han estudiado, pues que os expliquen, yo no he estudiado y lo bastante tengo con sobrevivir. ¿Tenía algún problema? Sí, ah, sí. Yo creo que lo es que se cubran los demás. No sé por qué. Bien, es uno de esos inéditos perciantes. Se ha librado la otra antes de ser alito, pero es que se se va a estirar. Se parece una antología contra la represión, los encaracados, que se hizo un murciazo. Me parecía procedente que apareciera ahí. Y además, lleva un juego que a mí me gustó mucho, es decir, yo, a través de paradojas y demás, pero que relatan un hecho de la infancia. Entonces, a mí me gusta extrapolar con las cosas gilipolleces varias, con cosas fuertes. Esta es una de ellas. Se llama Sebastián. Cuando murió Sebastián, improvisamos un solemne funeral. Era importante que los niños percibiesen el olor a cera, que desprende los canatorios. Era importante simular la emoción y que el santo sangriento los envolviese con su cúmica de pez. Era necesario que los pequeños hincharan como los ojos del corazón. Era vital aprender que había muerto nadie y reconocer el mérito de la nada. Bajo un imperio de lágrimas, escarbamos la tierra dura del jardín. En la presencia del manzano y una trutura de pájaros azules, ensenchamos un agujero negro. Era importante que llevase a los niños el timbre de la tierra agitada. Era importante golpear con fuerza la tierra, amontonarla a un lado, hacer cumbre y clavar una bandera sobre ella. Vimos, como algo imprescindible, otra liturgia y como el viento mecía una sábana blanca a las tres de la tarde. Después caímos rendidos, extendimos pétalos de flores sobre el cadáver. Era importante que los niños se frotasen el pecho, reclamasen a la banda de música. Era importante festejar la muerte, bailar contra la niñez, trenzar un momento único en la vida. Esencial, el tener un lugar para depositar a un muerto, los restos de un preso, alguien sometido a nuestra justicia, al entretenimiento del juego, a las alegres salas de la infancia. Mientras sacábamos brillo a los barrotes de la jaula, vimos por terminado un verano hostil, de calor clave, o la trascendencia de la fruta del tiempo, importante para las bicicletas, para el amamantamiento de las nuevas especies. Era importante que los niños se alimentaran solo de leche, lo importante cambiar la suerte, limpiar las heces, desinfestar la arena, asear el conejo, asear el comedero, lo importante sacrificar al conejo. Me contaría, pero no era importante. Bueno, muchísimas gracias. Andamos unos minutos de tiempo, y a través de 5 minutitos en lo que preparamos esto, se va al servicio, se puma, y ya Jesús Bolilla, tiene las temperas afiladas, para darle caña a ella hasta el amanecer. Y como bueno, quería pediros disculpas, porque me he estado dando el foco azul y rojo, y no las letras de colores, y me cuesta trabajo leerla, de verdad. Después no me lo sé de memoria, pero bueno. Muchísimas gracias por el caso.